Perdón, soy nuevita, no sé, ya está. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, hoy estamos tratando en este Senado un proyecto de ley que envió el Ejecutivo el 6 de diciembre del año pasado y al que le acompañan proyectos que presentó el espacio de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de otros partidos políticos que forman parte de este Senado, enriqueciendo realmente el debate. Pero además, el 16 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de la formación del Consejo de la Magistratura declarada en la ley 26.080. En los considerandos del fallo de la Corte, habla de que el funcionamiento o la constitución del Consejo de la Magistratura como tal, es inconstitucional porque no se respetan los equilibrios necesarios para el funcionamiento del mismo. Me parece que es importante decir que cuando uno habla de equilibrio, no habla de igualdad. De hecho, se me ocurre un ejemplo concreto. Acá en el Senado, los representantes de las provincias somos tres por provincia de distintos sectores, espacios políticos. Sin embargo, en diputados, el número no es igual. El número de diputados tiene que ver con la cantidad de habitantes de cada una de las provincias que forman parte de nuestro país. Es así que esté equilibrado, pero no es igual el número. Y acá, en el Consejo de la Magistratura, hablamos de lo mismo. Ese equilibrio en el Consejo de la Magistratura está dada porque los representantes del sector político, o sea, de diputados y de senadores, está constituido por la mayoría y representantes de la minoría que son la oposición política. En esa oposición política radica el equilibrio del Consejo de la Magistratura. De hecho, lo que hemos visto en estos 16 años es que nunca fallaron juntos. Dieron el equilibrio necesario. Entonces, ese motivo, por lo menos, parece poco contundente para el fallo de inconstitucional. Pero como efectivamente es la Corte Suprema de Justicia quien define que es constitucional o no, lo que preocupa, supongamos que fuera inconstitucional o aceptando que es inconstitucional, lo que preocupa es lo que sigue. Porque lo que sigue es... En 120 días tienen que modificar el Consejo de la Magistratura, y estoy diciendo que lo hace en diciembre, el 26 de diciembre, tienen que modificar la constitución del Consejo de la Magistratura, porque de lo contrario, se deroga la 26.080 y se pone en funcionamiento la ley de 1997. O sea, ley que fue ya derimida, derogada, vaciada, que no existe. Y ahí me parece que los legisladores tenemos que tener conciencia de algo. La Corte Suprema está legislando cuando nos manda a poner en vigencia una ley que no existe. La Corte Suprema está avanzando sobre lo que es la tarea de los legisladores cuando nos dice que se deroga y que se pone en vigencia algo que ya vuelvo a repetir, no existe. Es grave. Como me parece a mí también que es grave, que los legisladores, que somos los representantes del espacio político de nuestro país, que está refrendado por la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice el pueblo gobierna a través de sus representantes en su artículo 22, y nosotros somos los representantes del pueblo. Entonces, cuando nosotros permitimos que nos descalifiquen, que den por sentado que el poder político siempre va a jugar en detrimento de la justicia o en detrimento de los ciudadanos, es grave, porque ¿saben qué? Hoy nos toca a nosotros, mañana les toca al otro sector político. La política es una noble tarea que debemos defender y yo he sentido en este tiempo y en los discursos que escuchamos en los debates sobre este tema, cómo se quiso denigrar a la política. Miren, escuche cosas como esta. No deben ser los legisladores, porque los legisladores están ocupados. Antes, antes éramos vagos. No deben ser los legisladores, que sean representantes los legisladores, pero los legisladores no. Es grave, es grave que nos denigremos nosotros mismos y que permitamos que nos denigremos y nos quitemos nuestra legítima tarea otorgada por la Constitución. Yo necesito decirlo, porque si nosotros no tenemos en claro cuál es la tarea de nosotros como legisladores, difícilmente la ciudadanía lo puede entender mejor. Dicho esto, quiero decir que estamos obligados, sí o sí, a tratar la reforma de la Constitución del Consejo de la Magistratura. Y la verdad que cuando uno ve los proyectos, unos más, otros menos, son parecidos. Creo que tiene de bueno, y por eso digo, démosnos la tarea de darle a la ciudadanía una herramienta que necesita. Tiene de bueno que todos, absolutamente todos, incorporan la cuestión de género. Cosa que 16 años atrás, cuando estaba vigente la 26080, no se tenía en cuenta. Hoy sí. Todos, unos más u otros menos, la verdad que ponen cuatro abogados, son muy parecidas. La esencia la da si forma parte un representante de la Corte Suprema de Justicia, pero por sobre todas las cosas, la discusión por abajo, es si la va a presidir o no la va a presidir. La verdad que la Constitución no lo dice. Y no lo dice tanto, porque cuando se crea el Consejo de la Magistratura en la reforma de la Constitución, fíjense que solamente dice el Consejo de la Magistratura cuáles serán sus funciones, pero le lleva tres años dictar la norma para que funcione el Consejo de la Magistratura. Así que no es tan fácil. Y en ningún momento dice que tiene que ser, que la tiene que presidir el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por lo demás, en lo que acercó el senador Werner Littek con la senadora, no me sale, Solari Quintana, perdón, senadora, me parece que tiene de rico que contempla el federalismo, contempla las regiones judiciales de nuestro país en la elección de los abogados. Y que crea una quinta comisión en donde con asesores de senadores de las distintas regiones también. Me parece que es bueno el ensamble entre lo que aportan estos senadores, más la ley que mandó el Ejecutivo, me parece que sale una linda ley del Consejo de la Magistratura. Pero no puedo terminar sin decir algo que a mi provincia todavía le duele. Miren, los tribunales de alzada se crearon hace 82 años. Tucumán tiene tribunal de alzada, Córdoba tiene tribunal de alzada. Pero catamarqueños y riojanos, como muchas otras provincias, tenemos que ir a pedirle a Córdoba o a Tucumán que nos resuelvan cuestiones que no se pueden resolver en nuestra provincia porque no tenemos tribunal de alzada. Creo que esa es otra tarea que nos tenemos que dar más adelante cuando hablamos de federalizar la justicia. Por último, señora Presidenta, voy a volver a decir, yo no puedo decir así livianamente si corresponde o no corresponde en este momento que la Corte haya sacado en este momento este fallo. Pero sí puedo decir que si la Corte puede sospechar de los políticos, los políticos también podemos tener ciertas dudas sobre cómo se administra justicia y estamos en nuestro legítimo derecho. Espero que realmente le demos esta ley a los argentinos que la necesitan. Muchas gracias. Gracias, senadora.